Música Semillas de sabiduría espiritual para la contemplación diaria La cita de hoy es del libro de las parábolas de Eck, volumen 1, por Schwiegertlund Cuando adquieres el poder sobre el miedo a la muerte, no existe nada que pueda detenerte en esta vida Que las bendiciones sean Música 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 Música